Tenemos un sueño compartido, un proyecto en común, una humanidad consciente. Caminando, observando, descubriendo, aprendiendo, desaprendiendo, conectando. Así nos acercamos desde la Asociación Internacional Desintergética al reconocimiento del ser que somos. Así trabajamos desde más de 11 países en el mundo. Sintiendo que todos los lugares son puntos de partida para caminar unidos. Como modo de vivir integrando personalidad y alma, como modo de ser inspirados en el servicio. Cada día, desde diferentes áreas, la Asociación Internacional Desintergética trabaja para crear una sociedad más íntegra. Donde las personas se encuentren mejor en todos los aspectos de su vida. Como red de formación para una integración de saberes, con líneas de investigación que aportan nuevos enfoques, tecnologías y protocolos, todo lo cual permite integrar la salud desde la conciencia. Como red de desarrollo humano y social, en búsqueda del mayor beneficio para la humanidad. Como red de servicio cada mes, cientos de voluntarios realizan labores sociales dentro de grupos de servicio. Hospitales, internados, residencias de mayores, grupos vulnerables, hogares de niños y donde seamos requeridos. Aportamos además a la formación de una cultura del ser, acompañando comunidades a través de talleres de autogestión y encuentros colectivos de salud que llamamos caravanas. Más de 15.000 personas acompañadas por cerca de 2.500 voluntarios en todo el mundo. Más de 5.000 personas capacitadas en autogestión de la salud, entendida como la integración armónica de todos los dominios del ser. Decenas de profesionales en 12 países contribuyendo al bienestar humano con sus prácticas terapéuticas, de sintergética y de manos para sanar. Desarrollamos programas de investigación aplicada para evaluar nuestras metodologías y para poner al servicio de la práctica clínica nuevas y más eficaces herramientas terapéuticas. Cada sentir compartido, cada sonrisa, cada persona acompañada son gotas de solidaridad que suman. Gotas que generan un contento que fluye por el cauce del servicio. Sobran las palabras cuando todos participamos de la danza sutil del servicio. Porque para transformar al mundo es necesario transformarse a uno mismo. Porque apoyados en la fuerza del grupo podemos comprender que las soluciones están dentro de nosotros. Imagina que tus manos llegan a muchos lugares del mundo siendo agentes de servicio. Imagina que esto es posible a través de las acciones que en la ICE realizamos. ¿Has vivido hoy? ¿Has servido hoy? Tú también puedes ser parte. Únete hoy a la gran cadena de la vida y siente el potencial de ese amor en movimiento que va tejiendo la gota al océano, el átomo a la galaxia y tu alma al alma de la humanidad. Tomando conciencia, unidos, con solidaridad, con ilusión. Extendamos nuestras manos para que cada pequeña acción de apoyo se convierta en una acción de servicio, de formación, de investigación, de instauración de un concepto integral de desarrollo humano. Asociación Internacional Desintergética. Ser humano. Un proyecto en común.